Hola, un saludo para todos los aficionados de este apasionante mundo micológico. La inmensa mayoría de las personas ya se sienten satisfechos con poder reconocer sin ningún tipo de duda unas 8 o 10 especies de las más comunes. En cambio, otras se sumergen intensamente en las profundidades de este apasionante mundo micológico y disfrutan con gran seguridad y riqueza de infinidad de formas, sabores, olores y colores de este reino femenino. Y son capaces de identificar cualquier nueva especie, sea comestible o nueva. Con la misma facilidad que un floricultor puede identificar las distintas variedades de rosa. El simple hecho de salir al campo a buscar setas no consiste en una mera recogida. Hace falta mucha atención, buen olfato, buen paladar, un buen razonamiento, imaginación y una educación severa de la memoria y la atención. Quiero que tengáis siempre en cuenta que no es mejor setero el que más llena la cesta, sino el que menos huella deja. La naturaleza pertenece a los que la aman y la respetan. Las principales formas que motivaron al micólogo Federico Bataile, que murió a los 96 años, a decir al final de su vida Mi destino era ser pobre, pero conocer bien el mundo de los hombres. Si volviera a vivir de nuevo, haría lo mismo. Esta serena filosofía puede servir de modelo a todos aquellos que deseen dar a la naturaleza lo mejor de sí mismo. Bueno, y ahora os voy a mostrar algunos ejemplares nuevos de mi colección de euletos. Como dije en vídeos anteriores, son de una sola pieza y en distintos tipos de madera. Y hechos artesanalmente con un pequeño torno casero. Espero que os guste y un saludo para todos. Bueno, empezamos con el boletus edulis. Seguimos con el boletus caucásico. Este es un tipo de lecínum. Aquí tenemos dos boletus negros. Aquí tenemos el lecínum lepidum. Y aquí podemos apreciar dos hermosos boletus de Satanás. Que por cierto, el azul este es una sustancia que se llama boletol. Que cuando tiene una herida o un corte se produce el color este azul intenso. Esto lo deben de saber los aficionados experimentados. Aquí tenemos otro boletus de Satanás, un boletus regius, muy bonito. Y el gigantesco boletus aéreo, que podemos comprobar con las dimensiones que tiene. Es muy grande. Otro boletus aéreo. Aquí tenemos el boletus fragán, otro lecínum lepidum, un lecínum crocipodium. Y aquí tenemos otro boletus aéreo. Otro lecínum y otro boletus regius. Y terminamos con dos boletus negros. Bueno pues, esta es la colección nueva de boletus y espero que os guste.